2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, soy la profesora Mercedes Laura, de Comunicación y Lenguaje. Vamos a hablar sobre gramática, en este caso las clases de los determinantes. ¿Estamos listos? Empecemos. Empecemos. ¿Todos listos? Como dijimos, vamos a hablar sobre los determinantes. Vamos a hablar las clases, ya que se refiere a muchas de ellas y en el transcurso vamos a ir desarrollándolos. Primero, tenemos que recordar que son los determinantes. Son palabras que van a ir siempre acompañadas al sustantivo. ¿Para qué? Para concretarlo, determinarlo, aportar información sobre los mismos. ¿En qué sentido? A partir del género, a partir del número, la situación en el espacio, posesión. Entonces lo que quiere es actualizar al sustantivo. En este sentido, vamos a hablar del género del sustantivo, que puede ser femenino y masculino. Cuando hablamos del género femenino, vamos a también hablar sobre el número de estos. En este caso, hablamos del género femenino, una persona. En el otro caso, si hablamos de masculino, vamos a hablar de un solo varón. Si hablamos del número y estamos hablando de forma plural, vamos a hablar en el sentido femenino, muchas personas mujeres. Cuando hablamos del sentido masculino, en género masculino, pero en número plural, muchos varones. Estamos hablando de la pluralidad. En este caso, estamos haciendo entonces la referencia necesaria. Hemos dicho que los determinantes siempre van a ir acompañando al nombre o al sustantivo. De tal manera, ahí tenemos en nuestro gráfico, esta casa, mi casa, la casa. Entonces vamos a ver de qué manera hay diferentes determinantes. En este caso, vamos a hablar de los artículos, de los interrogativos, de los exclamativos, vamos a hablar de los numerales, etc. Utilizamos, en este caso, los artículos. Son determinantes que se van a ir a colocar antes del sustantivo. ¿Para qué? Para indicar su género y su número. Ahora, hay una determinación, ¿no? Cuando decimos el artículo al y el artículo del, va a resultar de la unión del artículo determinado el y la. Vamos a unir con la preposición a. ¿Para qué? Para tener la preposición de, juntamente con el artículo el. Tenemos que tener muy en cuenta que toda esta serie de situaciones que tenemos para utilizar a los artículos determinantes son importantes en la aplicación diaria. ¿Cuáles son estos artículos? El, la, lo, los, las. Y, ¿cuáles son las que ya hemos podido unir? Artículo al y el artículo del. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo? Vamos a recordar para poder aplicar en nuestro diario conocer. ¿Cómo los aplicamos? Por ejemplo, podemos poner aquí a Bartolina Siza. Es un nombre. Pero, ¿cómo vamos a aplicar? Ahí está la señora Bartolina Siza, podríamos decir. Aquí están nuestros compañeros, nuestros compañeros que están yendo al desfile escolar. Tenemos también ahí el Cerro Rico de Potosí. Y aquí tenemos a Carla, que está viniendo después del mercado. También tenemos los determinantes demostrativos. Estos van a indicar la proximidad, la lejanía, la cercanía, etc. En la cercanía vamos a utilizar las determinantes este, hasta, estos y estas. Están demostrando. Ahí tenemos los ejemplos. Esta casa está desocupada. Mis hermanos se quedaron en este parque con sus helados. Estamos aplicando nuestros determinantes demostrativos. ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. De tal manera que vamos a ir ahora a ver también los mismos determinantes, pero ya para la distancia media. ¿Qué determinantes vamos a utilizar? Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Ahí tenemos los ejemplos para utilizar y aplicar esto. Podemos decir, aquel edificio es el más alto de la ciudad. Todas aquellas mujeres trabajan para hacer este mundo mejor. En este gráfico vamos a poder ver las distancias y las determinantes que vamos a utilizar. Aquel, aquella, aquellas. Ese, esa, esos, esas. Este, esta, estos, estas. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a hablar ahora de los determinantes posesivos. ¿Qué son los determinantes posesivos? Aquellos que nos van a demostrar nuestra posesión de algo. Aquí tenemos, vamos a hablar de la falda. Ahí dice, ¿no? ¿Te gusta mi falda? Le preguntan. Y el papá les responde, cariño, es igual que la de nuestra hija, le dice. Y la hija le dice, ¿no? Es verdad, mamá, tu falda es igual que mi falda. Y bueno, ahí está nuestra mascotita que dice, y sus camisetas también son iguales, ¿no? Estamos hablando de alguna situación de posesión. Cuando hablamos de determinantes numerales e indefinidos. En este caso, los numerales, ¿cuán importantes son? ¿Qué nos van a decir? Pueden ser de orden. Tenemos el primer alumno, ¿no? Hay segundo alumno, tercer alumno, cuarto alumno. Estamos hablando de los numerales. Cuando hablamos de los indefinidos, bueno, no sabemos. Por eso es que decimos, algunos alumnos, ¿no? Algunas alumnas. No tenemos el número exacto, no sabemos quiénes son. Simplemente están representados por esta determinante. Hablamos de los determinantes interrogativos, ¿no? Cuando vemos y aplicamos las determinantes interrogativas, nos hacemos las preguntas. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Y cuánto? Los exclamativos, cuando tenemos nuestro signo, ¿no? Que nos dice, sorpresa. ¿Y cómo podemos aplicarla? ¿Qué, cuál, quién, cuánto? Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con las determinantes. Muy bien, mis queridos estudiantes, después de haber terminado la clase, no se olviden aplicar lo aprendido. Muy importante, las determinantes apoyan al sustantivo. Por tanto, si yo digo la puerta, ¿no? Es lo correcto. Pero si digo el puerta, no se oye correctamente. Gramaticalmente no está bien escrito. Ah, y también no te olvides. No puede haber determinantes antes de los nombres propios. Es decir, no puedo decir la Mercedes o el Mercedes. Simplemente Mercedes, nada más. No olvidemos, vamos a aplicar lo aprendido. Les dejo una tarea. Vamos a rescatar nuestros cuentos de tradición oral. Vamos a transcribir a nuestro cuaderno, pero vamos a identificar con colores las determinantes que hemos aprendido. Muy bien, terminada ya la clase. Espero que haya sido grato para ustedes. No olviden revisar los textos de aprendizaje. Ah, y otra cosa. No te olvides vacunarte para estar seguros en clase. Nos vemos. Hasta otra oportunidad. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.